Música Hola que tal, bueno pues bienvenidos un día más al canal Hoy nos vamos de feria, estoy esperando a Lara para entrar en Handmade Festival Poder enseñarlo todos porque si señores, volvemos a ir de feria, volvemos a hacer un vlog Espero que lo disfrutéis, que os guste y espero enseñaros muchas cositas Música 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 Una pita de pollo, las primas, las primas que están comiendo, primas de apellido, ¿no? Bueno, he estado haciendo demos esta mañana en Scraps Zoom, ahora hemos salido, yo esto, ella es lo otro y nada, aquí con las furgos la musiquita de fondo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 pues yo llego a casa, muy feliz, empiezo a mirar los vídeos y me he dado cuenta de que no he despedido el vídeo en el Handwerk Festival. Bueno, y aprovechando el despiste mental, he decidido haceros el haul dentro del mismo vídeo de la feria, porque tampoco me he comprado tantas cosas. La primera cosa que compré fue en Scraps Zoom y además fue el jueves, porque fui a ayudar a Lara a montar un poquito y en cuanto colgué esto en la pared dije, saca de colgar porque yo lo necesito. Es la Punchboard 123, la de hacer sobrecitos, de hacer pestañas y tal. Y bueno, es en blanco, blanco y mint, ¿vale? La normal que tenían hasta ahora era gris oscuro y turquesa. Y bueno, como ya sabréis, me he comprado la cizalla marcadora y además me regalaron también la de hacer marquitos. Entonces he aprovechado y me he comprado la 123, todo del mismo color, toda colección. Porque los señores de We Are ya saben cómo somos y entonces, pues nada, yo en Scraps Zoom me compré esto. También en Scraps Zoom compré este Tombow y este otro. Estos dos. De color azul pastel y lila pastel, creo que son muy cookies. Y van a irme genial para la nueva libretita que me he comprado, que dentro de muy poco ya os voy a hacer un haul más extenso de un montón de cosas que se me ha ido la pinza. Pero bueno, añado estos dos a mi colección de Tombows super cookies. Para terminar en Scraps Zoom, estos tres bolis ceras son más como una cera. Mirad. La punta de aquí es cremosa, ¿vale? Y da así un efecto metalizado en este caso. Se supone que es un marcador de tiza. No sé si sirve para pizarra realmente, pero bueno. Y es plateado dorado y blanco. Bueno, ya os los voy a enseñar un poco más en profundidad. Vamos a hacer un poco el friki, a ver si nos gustan, a ver si nos interesan, a ver si queremos que Lara los traiga otra vez a Scraps Zoom. Por último, este sello de aquí, de maderita, que pone Hello World y es una bola del mundo. No sé si lo veis bien. Es un sello que ya tiene en la tienda, siempre lo tenía ahí, ahí, ahí. Y yo pues siempre lo quería, lo quería, lo quería. Pues ya lo tengo. Me encantan los sellos así pequeñitos de madera para dar un toquecito a las páginas y tal. Amor total. Bueno, y al lado de Scraps Zoom estaba la mar de Washi Tape. Y he cogido este Washi Tape de aquí, a ver si lo puedo abrir un poco. Es este de aquí, de cactus. Son cactus y las macetas tienen un poquito de foil. Soy una enamorada de los cactus, como supongo que ya sabréis. Bueno, paseando un poco más por allí, me acabé paseando por el stand de Lolita, ¿vale? Y ahí compré este papel de cactus, también, como he dicho, cactus love. Cactus love de total. ¿Vale? Este papel ya lo vi en Sitges. No sé por qué, me despisté y no lo compré. Y ya fui con la idea de comprarlo. Y además he añadido otro stencil de la colección Amelie. Amelie Prager. Y es este de crucecitas. Ya tengo uno de cruces, que son cruces pequeñas y grandes. Y este creo que encaja muy bien con el sello de rol que tengo de cruces. También compré estas tres maderitas. Son estos tres cactus de aquí. ¿Vale? Este así más oeste. Bueno, en realidad todos son un poco este, ¿no? Este así más redondito. Y el último más redondito aún. Super cookies. Y luego ya nos fuimos a pasar así un poco más por la parte de hilo, deco, tal, un poco del handmade. Que es lo que me gusta, descubrir un poco más otras aficiones. Y compré estos dos rollos de Baker Twain. Flipé con la tienda. Dos euros valía. Dos euros. ¿Habéis visto el rollo? A ver, no está encerado, es verdad. Es cordón de algodón. Pero es de dos colores. Es muy bonito. Pues amarillo y blanco. Y lila y blanco. Es un lila así grisáceo. Y amarillito pastel. Creo que, bueno, ya tengo uno en negro. Pues así, para darle un poco más de vidilla a los proyectos. Encuadernar no con cinta negra. Siempre un poco de color inchi. Que ahora viene el color a nuestra vida. Bueno, pues yo tengo un bulldog francés. Y vi esta tela de aquí. Y son Odis. Odis. Odis es como se llama mi perro. Pues son mini Odis. De colores. Y era como, yo lo necesito. No sé para qué, pero yo lo necesito. Bueno, pues al final, al cabo de diez minutos, ya tenía nombre el proyecto de esta tela. Se llama hacer un Midori de tela. ¿Vale? Va a ser un Midori con esta... Bueno, es que además es bastante grandote. Mirad. Es como, yo creo que es para hacer un cojín en realidad o algo así. Pero bueno. Así, porque claro, yo me compré esta. Irene quería... Bueno, no quería. La incitamos a que se comprara una de gatos. El de gatos era un poco... Feo. Y nos fuimos paseando por otras... Otros stands. Y acabé comprando... Esta tela de aquí. Así. Súper... En teoría, yo creo, supongo que es de niño pequeño. Pero es que es mint. Con detallitos... Con dibujitos en blanco súper bonitos. Y toques dorados y coral. Mirad. Es que me puedo hacer una banda y todo. Me encanta. Es súper bonito. Yo creo que... Este también llega para hacer un Midori. Vamos a hacer un Midori de tela. Sí o sí. Y para terminar, os enseño... Esto de aquí. Lo cogí en Scramsuit también. Me lo iba a comprar. Y bueno... Lara, gracias. Porque me lo regaló. ¿Vale? Yo tengo ya los sellos que... Son estos de aquí. Son los sellos de los Actus. Pues los troqueles de los Castus. Bueno, porque supongo que... Bueno, yo tenía claros cuáles eran. Pero para que supierais. Bueno, pues es el conjuntito. Y nada. Es que quedaba uno. Estaba ahí solo abandonado. Y no quedaba el sello. Y yo pensé... Es que se quiere venir conmigo a mi casa. Pues ya tiene pareja. Viva los sellos y los troqueles. Dae my favorite things. Es un vicio. Quería agradecer de paso también a las tiendas que trajeron los sellos Dunaon a la feria del Handmade Festival. Que en este caso fueron Scrapshoe y La Mar de Washi tapes. Que muchas gracias por apoyar el proyecto que tengo y mis sellitos. Muchas gracias a todos los demás. A los que vinisteis. A los que comprasteis los sellos. A los que no. Pero los pusisteis en vuestras wishlist. Muchas gracias. Muchas gracias Lara por dejarme estar en el stand. Por apoyar a Dunaon. Y por dejarme estar ahí haciendo el tonto un poquito contigo. Solo me queda pediros que le deis pulgares arriba a este vídeo. Que os suscribáis al canal. Y le deis a la campanita mágica para que sea youtuber. Recuerde que martes y domingo a las 12 estoy por aquí por Youtube. Y nada. Nos vemos el próximo martes en Youtube.